La visa de turista puede ser aprobada, pero principalmente, Lorena, yo diría que en las visas de turista mucho tiene que jugar el arraigo con el país. Lorena, si la persona no tiene una buena estabilidad de empleo o un buen empleo, puede ser madre de familia que tiene sus hijos, pero si no hay un buen ingreso financiero porque tienes que mostrarle cuánto ganas al mes y lo que ganas es viable para que viajes o lo que ganas no es suficiente para lo que vas a viajar, pues posiblemente no te la den. Entonces, para mí eso sería el factor número uno. Es que tienes propiedades, tienes una empresa, tienes ingresos adicionales o tienes un buen salario. Eso sería algo importante. Si no tienes esos arraigos fuertes, poco probable que eso te vaya a ayudar. Es que lo que primero van a ver, tenemos estados financieros. Eres tú que tienes que probar, no es inmigración que tiene que adivinar. Dos, lo que se les llama si tú has ido a otro lugar. ¿Por qué Canadá? Si nunca he viajado. Hoy se le ocurre ir a Canadá. Qué raro. Normalmente la gente va, pues no sé, de vacaciones a Cancún, se va a Estados Unidos, otro lugar. Canadá. A lo mejor que tengas una razón particular. Porque si no le explicas la razón particular, pues aquí hay una conferencia, hay un congreso, hay un evento particular. Ah, ok. ¿Por qué quiere Lorena venir a Canadá? Perdón, porque hoy en la mañana me levanté y dije, ah, pues me voy a Canadá. No, tiene que haber un antecedente de viaje también. O sea, es que usted tiene un viaje al internacional. Entonces, técnicamente, si una persona que quiere venir a Canadá no tiene un historial de viaje. Un historial se hace con un viaje, Lorena. Un historial se hace con dos, ¿no? Entonces, hay que preparar esa aplicación de ese visado. No porque ya hoy tengo el agua hasta el cuello, quiero salir pronto. Puede ser, pero ahí es una cuestión de un oficial que va a discreción dar televisado. Por eso a algunos es fácil. Señor Hernández, pero un amigo no tenía ni historia de viaje en su visa. Sí, claro. Pero su amigo tiene una familia, tiene una empresa, tiene un buen arraigo, tiene negocios y ya. Ah, bueno, es muy diferente a alguien que tiene un trabajo de salario mínimo en un lugar y que nunca ha viajado. Entonces, es de acuerdo al perfil. Entonces, ¿se puede hacer? Lorena, trabaja en el arraigo, en historial de viaje y tendrá más chance.